La pandemia ha llevado a la pobreza extrema a 100 millones de personas. A la vez, ha aumentado un 30%, según la revista Forbes, el número de personas con más de 1.000 millones de dólares. 51 son de América Latina, ninguna de Cuba. Pero, ¿recuerdan cuando esta revista Forbes incluyó en su lista de fortunas a Fidel Castro? Fidel los desafió. Si probaban un solo dólar de su propiedad, dejaría la presidencia de Cuba. Desde entonces, la lista Forbes jamás ha incluido a nadie de la dirigencia cubana. Pero en Miami persisten y a cada rato descubren grandes casas, potentes vehículos... Que sean propiedad de hoteles o empresas públicas del Estado cubano, tal como ocurrió con aquella supuesta fortuna de Fidel, ¿a quién le importa?